Mi primer sueldo era de 250 pesos mexicanos en aquel entonces, en el 98. Y era lo que yo cobraba por toda una quincena en Pipo. Sí, porque al mes ganaba 500 pesos. En ese entonces, para mí era una millonada, porque eran para mí, para mis chicles. O sea, obviamente estaba chavitito. Sí, tenía yo 10 años y mis papás me acuerdo, íbamos a cobrar el cheque y me decían que te quieres comprar. Y yo papitas, papitas, iba por mis rufles, les echaba salsa, le compraba a mi papá una cerveza para el camino y en eso me gastaba. Mi primer sueldo fue fue de eso. Y también como extra te pagaban 500 pesos al día. Me acuerdo en Rebelde, porque en Rebelde hice un personaje chiquito y también estuve como extra. O sea, ahora sí que me ha tocado estar en todo. 500 pesos al día. Sí, eran jornadas de todo el día. O sea, larguísimo y me imagino que tú tenías que comprarte tu comida. Sí, no, en eso se me iba el transporte porque llegaba yo en Pecero, bajaba. Yo vivía en una avenida muy cerca de Televisa y me la bajaba en transporte para no gastar tanto. Me acuerdo que iba con mi maletón, porque aparte tú tienes que llevar tu ropa, tus zapatos. Ahí te dan nada más la corbata y los tirantes. Uno tenía que llevar todo y sí, comidas, obviamente, pero pues es el precio de la chamba también, de empezar, de ir haciéndote camino. Y después de ahí ya me imagino que fuiste ya cotizando. Ah, no, bueno, sí. Ya me pagaron 500 pesos, ya no quiero 500. Sí, no. Y fíjate que para eso sí está muy bien establecido, porque uno va ganando como trayectoria dentro de las mismas empresas. Y hay tabuladores donde ya cobras de tanto, ya no bajas de tanto. Es la famosa carta de vestuario. Uno va logrando, ahora sí que desbloqueando niveles como videojuegos. Uno va logrando más y ya también hay proyectos en el que uno se cotiza y dices por menos de tanto ya no lo hago. Porque también ya sabemos lo que implica hacer cierto tipo de proyectos. Si es un reality, si es un matutino, si es una obra de teatro. Uno va poniendo también sus propios costos. Ya dices en este momento de mi vida cuánto vale la pena que sacrifique unas cosas por tanto. Pero mira, yo lo que siempre es agradecido por trabajar primero que todo y que tengamos oportunidades. Ha habido, ha habido ocasiones en las que tú has dicho no, porque no, no me parece lo que me están ofreciendo. Y que digan, ay, es que es bien complicado para trabajar. Se pone sus mollos o no. Sí, claro, claro, claro. Pasó ahorita con un reality en el cual querían que me fuera, pero para eso implicaba que yo implicaba, implicaba que yo dejara mi programa de Viva la Vi, dejara dos obras de teatro, dejara mis redes sociales, dejara muchas cosas. Y les decía, pues sí puedo, pero pues tiene mínimo tienes que cubrir mis gastos, mis ingresos, sabes? Y no se logró. Pero entonces cuando uno les dice que no creen que es por payaso, lo mismo de siempre de esta carrera. Pero pues no, es uno que van a ver muy pronto de famosos.